En Nuevo León, exigen justicia por el feminicidio de Jimena Monserrat Martínez Rangel, una joven de 16 años. Mi compañera Itzel Cruz, enviada especial de NMAS, nos tiene toda la información desde ese estado. Itzel, adelante, te saludo con mucho gusto. Gracias, Abigail, qué gusto saludarte. Brindamos el acompañamiento justamente a la familia de Jimena Monserrat de 16 años, esta jovencita que hace nueve meses perdió la vida, cinco puñaladas le arrebataron la vida a esta niña que recolectaba huevos en una zona, en una granja muy cercana a este su domicilio, en el ejido de Santa María de Ramos, en el municipio de Galeana. Melquisedec es un hombre de 17 años, un adolescente todavía, Abigail, que fue señalado como el presunto agresor de esta jovencita. Nos pide ayuda la familia el día de hoy y por eso estamos aquí en este domicilio. Le agradecemos mucho, doña Elvia, que nos abra las puertas de su hogar nuevamente. Dejaron libre a este adolescente que estaba involucrado presuntamente en la muerte de su hija. ¿Qué argumentos le dieron los jueces para dejarlo en libertad? Nos dijeron que la juez nos dijo que no había motivos, que no había un señalamiento quien lo culpara, que habían violado sus derechos, por eso lo había dejado libre. ¿Qué es lo que pide el día de hoy aquí ante las cámaras de foro y enemas? Pues yo pido que se haga justicia, que se vuelva a abrir el caso, que lo vuelvan a revisar. Ya lo revisaron unos magistrados y ya se comprobó que hay feminicidio, que hay un homicidio y no puede estar libre. Yo exijo que lo vuelvan a detener y que se vuelva a investigar el caso para que se haga justicia, que es lo que quiero, que se haga justicia, que no ande haciendo otra vez lo mismo. Desafortunadamente hoy fue mi hija, no podemos esperar a que pase con otra jovencita. Muchas gracias, señora Elvia Rangel, madre de Jimena Montserrat Martínez Rangel. Estos, Evigail, son los municipios que no voltean a ver las autoridades, los municipios de los que no se habla y no se habla de la violencia que permea en cada uno de ellos. Ahora Melquisedec ya es mayor de edad y la autoridad pues lo dejó en libertad. El reporte que tenemos desde Nuevo León. Pues otro feminicidio más que se le suma al Estado de Nuevo León, mi querido Itzel, muchísimas gracias por contarnos este caso y te mando un gran abrazo. En nueve meses del feminicidio de Jimena Montserrat Martínez, de 16 años, familiares y amigos exigen justicia. Itzel Cruz tiene la información desde Nuevo León. Itzel, como siempre es un gusto saludarte. Te mando un abrazo, cuéntanos, háblanos un poquito más de este lamentable asunto. Qué gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Jocelyn, a mi espalda, se encuentra el ejido de Santa María de Ramos, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Es una comunidad olvidada, donde no hay patrullajes, donde no hay vigilancia y donde hace nueve meses le quitaron la vida a Jimena Montserrat Martínez Rangel, de 16 años. Cinco puñaladas, Jocelyn, acabaron con la vida de esta jovencita que tenía un futuro por delante. Ella trabajaba en una granja recolectando huevos para pagarse justamente la preparatoria a la que estaba a punto de ingresar. Hace unos cuantos días, el pasado 30 de marzo, no tiene ni siquiera un mes, cumplió esta jovencita, hubiera cumplido 17 años. Estamos aquí acompañando a sus padres porque Melquisedec N. fue detenido por las autoridades, un jovencito de 17 años, quien presuntamente habría agredido con el arma blanca a Jimena Montserrat. Sin embargo, fue liberado por la jueza al no encontrar las pruebas suficientes para incriminarlo en estos hechos. Le agradezco muchísimo estos minutos a Néstor Almaguer, él es el padre de Jimena Montserrat. Néstor, ¿qué ocurrió en la camioneta de Melquisedec en aquella fecha de julio? En aquella fecha, en la camioneta, es la puñal ahí, ¿sí? Esta camioneta se la llevaron los agentes del ministerio y encontraron ADN de ella, o sea, la sangre de ella que correspondía a ella. Y pues sí, fue algo, cuando nos dieron la noticia, fue algo que sí, una prueba fundamental para que detuvieran a este muchacho, pero la juez dijo que no le encontraba ninguna culpabilidad, o sea, lo dejó en libertad. Querida Jocelyn, en esta comunidad, una pequeña comunidad que no alberga más de 5 o 6 mil habitantes, no están garantizados los servicios básicos como la salud. La ambulancia que se acercó a atender a Jimena Montserrat tardó más de 30 minutos. No hay garantizados los servicios de salud, pero tampoco de autoridad. No, en este rancho estamos muy olvidados de autoridades, de aquí a que marcamos a una, están muy lejos, está muy olvidado este rancho, por eso es que sigue incrementando esto de los femicidios, no tanto femicidios también, o sea, agresiones, peleas y todo, y nunca ha habido ley, o sea, nunca se acerca la ley o que haya patrullajes aquí, nada, está olvidado de a tiro. Muchas gracias, Néstor Almaguer, le agradecemos mucho estos minutos. Jocelyn Galeana es el municipio más grande del estado de Nuevo León, y así se sienten algunos de los habitantes de estas comunidades, que como dicen ellos, son olvidadas y no son volteadas a ver por las autoridades, que se enfocan únicamente en la zona centro, en Monterrey, en los municipios aledaños, pero aquí no está garantizada ni siquiera la salud. Ahora están pidiendo justicia por Jimena Monserrat, de 16 años, que tenía toda una vida por delante, y este sujeto, quien presuntamente le habría privado de la vida, ahora está nuevamente en las calles. Importante destacar que ya cumplió a los 18 años y ya lo pueden juzgar como adulto. El reporte que tenemos desde Nuevo León. Importantísimo este informe numérico, en donde ya, como bien mencionas, este presunto homicida ya tiene 18 años, ya cumple la mayoría de edad, y tiene que cargar con estos, valga la redundancia, cargos como un mayor de edad. Vemos en las imágenes al padre desgarrado, pero son ellos los que lamentablemente tienen que contar la historia para que por fin se pueda lograr un alto, se pueda poner un alto a este tipo de situaciones. Gracias, Itzel, como siempre, por contarnos estas historias desgarradoras, pero que son importantes para ponerlas a que todo el mundo las conozca. Te mando un abrazo y estamos pendientes. Fuerte abrazo, estamos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Itzel Cruz, Alaniz, reportera de Nema. Sí.